No se pierda todos los lunes y miércoles a las 4 de la tarde el programa Con Alfredo y Punto, comentarios, noticias, análisis, conducido por el comunicador Alfredo Acosta Con Alfredo y Punto, por Boca Chica TV3, el canal que te conecta Si quieres saber todo lo que acontece en el municipio de Boca Chica, la República Dominicana y parte del mundo No se pierdan cada sábado de 8 a 9 de la mañana El Cafecito Interactivo de la Mañana Producido por la periodista Felicia Munda El Cafecito Interactivo de la Mañana Noticias, análisis y comentarios por Boca Chica TV3, el canal que te conecta Yo soy el Puerto Se Separa Lounge, el centro de eventos más grande, moderno y actualizado De todo Andrés Boca Chica Ven con nosotros a realizar tus reuniones, conferencias, bodas, cumpleaños Y cualquier tipo de eventos, parqueo para más de 100 vehículos Y las más filas atenciones, somos el centro de eventos más grande